En esta tarde de 9 de septiembre, tu matinal de Frecuencia 7 llegó hasta el pueblito de Almendral. Justamente estamos en este sector, en la chichería de Don José Chicho Toro, porque el brebaje, este mágico paladar para todos, se va precisamente al área metropolitana para la tradicional parada militar, más acotada por estos tiempos de pandemia. La chicha se va entonces a la presidencia de la República. Caramba, no me digas que te irán, caramba, me hacen daño tus palabras, linda morena, caramba, me hacen daño tus palabras, linda morena, caramba, mi corazón se acelera. Tuvimos ocho años de manera consecutiva, desde el 12 al 19, obviamente el año pasado no, porque todos saben lo que pasó, y este año, como todos saben lo que pasó, continuamos. Supuestamente vinieron el día domingo, llevaron una muestra, y nos avisaron el día martes de la semana pasada. Esta noticia del tema de entregarle la chicha al Gil de Talía para el brindis de la parada, nació hace muy poquitos días. Antiguamente, bueno, no antiguamente, pero por ejemplo, en los últimos cuatro o cinco años, hablemos del 15, 16 hasta el 19, siempre yo sabía un mes, dos meses, un mes y medio antes, porque se llevaba nuestra chicha para la ceremonia que se hace el 15 de agosto en la catedral metropolitana. Ahí se hace una misa a la chilena en grande, tuve la suerte de ser invitado, después se hace una situación de almuerzo, en las instalaciones del club, del casino, y ahí se presenta la chicha. Entonces nosotros, para llegar a ese momento, el 15 de agosto, sabíamos varios días antes, de hecho sabíamos dos o tres semanas antes. ¿La cantidad de chicha que se llevan ahora? Hoy día se llevan poquitos, porque supuestamente no hay múltiples ceremonias, así como ha ocurrido en las temporadas anteriores, así que se llevan como 50 litros. Están todos listos, ya están envasados, de la misma chicha que ustedes probaron, de la misma que se les ha dado a todos en este momento, es la misma que va a probar el presidente, porque es la única que tengo. Se llevan como 50 litros, como les digo, y retomando lo que les comentaba hace un instante, esto nosotros lo subimos hace prácticamente dos semanas, y un poco menos. ¡Ahora! Tú me enseñaste, linda morena, sólo aprendí a quererte y no dejarte, linda morena. Tú cambiaste mi vida y me enseñaste, linda morena. Y no alejarte sin debes decirme, si te vas querer hacer es para morirme, linda morena. Como decía don José, la verdad es que ya este el octavo año que hemos elegido la chicha de don José que cumple con todos los estándares que necesitamos en realidad en tanto de calidad, de dulzor y todo lo que implica llevarle la chicha a nuestro presidente de la república, al presidente de turno así que la verdad estamos acá porque este año de nuevo vamos a llevar la chicha de don José y contentos por estar en un lugar acá como el Almendral, un lugar de campo, de gente de tradiciones que finalmente es lo que a uno lo hace vibrar también ¿De muchos lugares tienen la intención o las ganas también de representar a su tierra en este vibrar? ¿Ustedes han recorrido Chile en busca de la chicha? Sí, pues siempre se hace, hay una elección, siempre hay gente que quiere estar en este lugar en realidad ahora con motivo de la pandemia el tema también fue un poco más agotado este año pero sí siempre hay gente que quiere que su chicha esté presente hasta ahora la don José ha reunido todos los requisitos así que por eso hemos tomado la decisión de nuevamente hacer el brindis presidencial con la chicha de acá del Almendral El año pasado y ahora es mucho más especial porque no se puede compartir el tradicional cacho ¿Cómo se va a hacer? Bueno, ahí son conversaciones todavía que estamos en conversaciones con el ejército hay un par de alternativas, todavía no está muy bien definido pero sí va a ser algo muy simbólico o a lo mejor algo parecido al brindis pero con todas las medidas sanitarias por el tema de la pandemia que estamos viviendo hoy en día Caramba, me hacen daño tus palabras linda morena Caramba, me hacen daño tus palabras linda morena Caramba, mi corazón se acelera Caramba, y se atormenta mi alma linda morena Caramba, no me digas que te irás linda morena Tú cambiaste mi vida y me enseñaste Solo aprendí a quererte y no dejarte linda morena Tú cambiaste mi vida y me enseñaste linda morena Este es el tradicional cacho de chicha El brebaje de Almendral se va a llenar para llegar al área metropolitana a manos del presidente de la república para brindar por el nuevo aniversario patrio Es la chicha de Almendral que se luce en la gran parada militar y tu matinal de Frecuencia 7 presente y junto a todos nuestros amigos desde el corazón histórico de San Felipe ¡Salud por las fiestas patrias! ¡Qué bueno, qué bueno!